Si pudiéramos hacerle la pregunta a muchas personas acerca de cómo definirían la Navidad, ¿cuál sería la respuesta de ellos? Si yo tuviera la ocasión de sentarme con usted un rato esta noche y le preguntara en qué consiste la Navidad, ¿cuál sería su respuesta? Sin dudarlo, creo que muchas personas responderían lo siguiente. Navidad es regalos, Navidad es comida, Navidad es familia, Navidad es reuniones, Navidad es árboles, luces, fiestas. Sin embargo, la Navidad es más que eso. Aunque Jesús no sea algo que hoy podamos observar tangiblemente, la llegada del Señor a la Tierra es uno de los eventos más trascendentales de toda la humanidad. El plan de Dios tenía que desarrollarse y la única forma de iniciarlo era a través de la llegada del Señor Jesús. Sin el nacimiento de Cristo, no podríamos hablar de crucifixión, no hablaríamos de resurrección y nosotros viviríamos sin esperanza alguna. La Navidad es el momento de celebración en que Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo. Fue por medio de su muerte en la cruz, a través de la cual Jesús pagó la deuda que teníamos de nuestros pecados. Cada año, un 24 de diciembre a esta hora, recordamos esa verdad y celebramos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Jesús estuvo desde el principio, aún antes de la fundación del mundo, dispuesto a venir a salvarnos para que pudiéramos tener nuevamente relación con el Padre y asegurarnos un lugar en el cielo. Una vez comprendemos el significado de la Navidad, cambia nuestra manera de pensar en cuanto a esta fecha. De ahí la importancia de que nosotros hoy meditemos acerca de lo que es el verdadero sentido de la Navidad. En vez de poner nuestra mirada en aspectos externos y ocuparnos de los preparativos, en esta noche deseo que comprendamos que la Navidad se trata acerca de Jesús. Que Jesús vino a ofrecernos el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Por eso quiero hablarle hoy de un tema que titule Jesús es el centro de la Navidad. Jesús es el centro de la Navidad. Más allá de lo que vayamos a hacer a continuación y más allá de las reuniones y de los momentos especiales en familia que son buenos, creo que necesitamos estar preparados para compartir acerca de Cristo. Muchos hoy vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con personas que necesitan oír las buenas noticias acerca de nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Los primeros que debemos tener claro quién es Jesús somos nosotros sus discípulos. Y si usted es discípulo de Jesús yo le pido que levante su mano y diga yo soy un discípulo de Jesús. Para creer en Cristo es necesario primero saber quién es Él. Si queremos hablarle a alguien de Jesús, si queremos que alguien tome esa determinación acerca de la relación personal con Cristo, nosotros necesitamos conocer de Él. Y quiero compartirle algunas cosas que considero que son importantes, que cualquiera de nosotros necesita entender y conocer de Jesús. Número uno, lo primero que necesitamos entender es que Jesús produce muchas cosas cuando llega a la vida de una persona. ¿Qué cosas? Jesús empieza a transformar el carácter. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, cada una de esas personas que creyeron en Él empiezan a ser transformadas en su carácter, en su forma de ser, en su forma de comportarse. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, impacta sus creencias. Jesús empieza a actuar de una forma sobrenatural en nuestra manera de pensar, transmitiéndonos la seguridad que necesitamos. Y nos ayuda a entender y ajustar nuestras perspectivas, convicciones y juicios de acuerdo a la suya. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, innegablemente influye en su estilo de vida. Y eso es algo que nosotros debemos entender porque estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo en la tierra. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, le da destino eterno. De ahí la importancia de que en esta noche, cuando tengamos la oportunidad de orar, recordemos que hay una vida que nos está esperando, una vida eterna. Y que Jesús es el único que garantiza ese lugar. Jesús es el único que nos garantiza a dónde pasaremos la eternidad. ¿Con Dios o lejos de Dios? Si queremos estar con Dios, necesitamos de Jesús. En segundo lugar, creo que todos como discípulos de Jesús necesitamos entender cuál fue la misión de Cristo en la tierra. Para poderle compartir a otras personas. No solamente que Él cambia, que Él transforma, que Él altera nuestra manera de pensar de una forma positiva. Sino que Jesús también vino a cumplir un propósito en la tierra. ¿Cuáles cosas o cuál fue la misión específica de Jesús en la tierra? En primer lugar, Jesús vino a revelarnos quién era el Padre. Un día, en una conversación que tenía Jesús con uno de sus discípulos, este le preguntó, muéstranos al Padre. Y Él le dijo, tanto tiempo he pasado con ustedes que aún no conocen al Padre. También le dijo a sus discípulos en Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, si queremos conocer a Dios Padre, necesitamos conocer a la persona de Jesús. Jesús vino a revelarnos el carácter de nuestro Padre. Jesús vino a mostrarnos a un Dios amoroso. Muchas personas hoy, en esta noche, tienen un concepto errado acerca de Dios. Y nosotros tenemos una oportunidad maravillosa, muy valiosa, para cambiar y transformar ese pensamiento. Muchos consideran que Dios es un Dios iracundo. Muchos consideran que el Padre es una persona castigadora. Pero todo lo contrario, nuestro Padre es un Padre de amor. De tal manera amó al Padre al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, que sea ese un centro o un mensaje central en esta noche, en los momentos en que el Señor nos permita orar o compartir con ciertas personas. Tal vez hoy al lugar donde usted va a tener la oportunidad y el privilegio de sentarse al lado de una persona que no conoce de Jesús. Y qué bueno sería que usted aprovechara ese instante para hablarle acerca de un Padre amoroso. Jesús es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Así que aprovechemos ese instante para establecer esa misión de Cristo en la tierra. Cristo vino a la tierra para redimirnos mediante su sangre derramada. Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz para satisfacer la ira santa de Dios que necesitaba cubrir nuestros pecados. Por lo tanto, todo aquel que cree en Jesús, que se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, será salvo. Así que hablemos en esta noche de que hay una buena noticia. Hay un plan. Jesús dijo que el Padre lo había enviado no a condenar al mundo. El Padre envió a Jesús para salvarlo. Así que hoy podemos también restablecer esa misión de Jesús. Jesús vino a la tierra para asegurarnos vida después de la muerte. Por eso en Juan capítulo 11, cuando el amigo Lázaro, el amigo de Jesús Lázaro murió, él mismo se presentó. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Diga conmigo, voy a vivir. Jesús venció la muerte. Jesús resucitó de la tumba. El problema de la vida eterna fue resuelto por el Señor. Y hoy podemos celebrar, porque Cristo fue la primicia de la resurrección. Y todos nosotros ahora, de una u otra forma, en este lugar, hemos experimentado al Cristo resucitado. Hemos compartido su muerte, pero también hoy compartimos su resurrección. Y tenemos una garantía. Y tenemos una certeza que nos da esperanza. Eso es algo que diferencia a las personas que no tienen a Cristo de aquellas que sí lo tienen en su corazón. La esperanza. Nosotros sabemos que aunque conozcamos la muerte física, la muerte espiritual ya no nos cobijará, ya no nos abrazará. Y hay muchas personas que en esta noche necesitan escuchar estas buenas noticias. Hay muchas personas que hoy no tienen esperanza. Hay muchas personas que en este año han vivido cosas difíciles, dolorosas, trágicas. Pero la Biblia nos llama a tener, ¿qué? Esperanza. Así que diga conmigo, por favor, tengo esperanza. Y tengo la seguridad de que su mensaje es verdadero. Pero también Cristo vino a la tierra para darnos vida. Y no una vida cualquiera, sino vida en abundancia. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 10.10 que el enemigo había venido a matar, a robar y a destruir, mostrando cuál era el propósito de Satanás. Pero al mismo tiempo hizo el contraste y dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Así que en esta noche tú y yo tenemos la oportunidad de hablarle a las personas de una vida en abundancia. Que va más allá del dinero, que va más allá de las posesiones, que va más allá de la riqueza, de la fama o de la gloria. Va más allá de eso. Es tener una relación con el Dios eterno. Es poder tener una relación con el Padre que creó los cielos y la tierra. Es poder saber que tenemos al mejor regalo, que es el Espíritu Santo. Porque Jesús vino a darnos ese regalo. El regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, pero también el regalo de la vida en abundancia que está en el Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos conocer? En tercer lugar, ¿quién dijo Jesús que era? ¿Por qué es tan importante entender quién es? ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Porque hay muchas personas en esta noche que necesitan oír una voz de esperanza, una voz de aliento, una voz de entusiasmo, una palabra que les haga entender o que les recuerde que hay alguien que vela por ellos. Así como decía la canción que cantábamos al final. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra gloria. Y Jesús es propicio. A mí me encanta la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 23. El apóstol Pablo dice que Jesús es aquel que lo llena todo en la plenitud perfecta. Y créame, Jesús es propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Si hoy tenemos necesidad de Él, Jesús va a llenar nuestra necesidad. Él es propicio. Él sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Y de la misma manera como Él conoce lo que tú y yo necesitamos, también sabe lo que muchas personas hoy necesitan. Por eso es importante conocer acerca de lo que dijo Jesús de sí mismo. Él dijo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué es bueno saber que Jesús es el buen pastor? Porque cuando tú sabes que tienes un buen pastor, Él te va a cuidar, Él te va a guiar, Él te va a proteger, Él te va a alimentar, Él va a buscar los mejores lugares para pastorearte. Los mejores pastos los encuentra el buen pastor. El agua donde tú puedes sentarte y beber y descansar, los encuentra el buen pastor. Por eso necesitamos recordar en esta noche que Jesús es el buen pastor. Es tu buen pastor y es el buen pastor de todas las personas que nos encontremos en el camino. Así que qué bueno recordar que Jesús es el buen pastor, pero Él también dijo, yo soy el pan de vida. Si alguien tiene alguna necesidad, si alguien necesita ser saciado en su vida, en su corazón, puede recurrir a quién? Al pan de vida. La palabra de Dios dice que bienaventurado es aquella persona que tiene hambre, que tiene sed de Dios, porque será saciada. Y en esta noche vamos a orar para que el pan de vida nos sacie, para que Él nos dé todo lo que nuestra alma necesita, todo lo que nuestro ser anhela. El salmista dijo, mi alma tiene sed de ti y mi cuerpo te anhela. Y en esta noche Jesús está dispuesto porque Él lo entregó todo por nosotros. Y la Biblia dice que el Padre, si no escatimó a su propio Hijo por nosotros, no nos dará también en Cristo Jesús todas las demás cosas. Por eso Jesús es el pan de vida. Jesús se manifestó y Él dijo, yo soy la vid. Y dijo de nosotros que éramos los pámpanos. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Pero la vida es importante. El tallo es importante porque el tallo transmite el alimento. Y Jesús es el que transmite todo ese alimento espiritual, emocional y aún físico que necesitamos. Jesús se definió como el camino, como la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Y usted y yo tenemos la buena noticia de que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Jesús se definió como la luz del mundo. Si hay alguien en oscuridad hoy, podemos llevar la verdadera luz. La luz va más allá de lo que colocamos ahí en la puerta de la casa o lo que colocamos en el árbol de Navidad. Jesús es la verdadera luz. Y en Juan capítulo 1, versículo 5, el apóstol Juan dice que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Pero también Jesús se definió como la puerta. Él es la puerta. Él es la entrada a la presencia del Padre. Así que tenemos en nuestras manos noticias increíbles que la gente necesita conocer. ¿Qué más necesitamos conocer acerca de Jesús, que es el mejor regalo de la Navidad? Lo que la Biblia dice acerca de su nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Diga conmigo, Jesucristo es el Señor. Toda lengua lo confesará. Creo que muchos aquí ya lo hemos confesado, pero un día toda lengua lo confesará. Así que nuestra misión en esta noche es ayudar a que otras personas también lo confiesen. Porque necesitan reconocer que el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Pero también la Biblia dice que el nombre de Jesús es el único que tiene salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. En quinto lugar, tenemos que reconocer que nadie se iguala a Jesús. Jesús no escribió ni un solo libro de la Biblia, pero todos los libros de la Biblia apuntan a él. El personaje central de la Biblia se llama Jesucristo. Desde que empieza en Génesis hasta el último capítulo, el capítulo 22 de Apocalipsis, la Biblia está centrada en la persona de Jesús. Jesús es el personaje más famoso del mundo entero. Jesús nunca escribió una canción, pero muchas canciones se refieren a él. Jesús es el tema principal de cientos de canciones. Jesús nunca fue dueño de una casa, pero ha preparado una morada para nosotros. Él dijo, yo estoy haciendo una morada para cada uno de ustedes. Así que usted y yo debemos celebrar eso. Y por eso Jesús es el mejor regalo, porque nos tiene un lugar en el cielo. Nunca viajó más de 160 kilómetros lejos de su hogar. El círculo de su acción se movía entre Capernaum y abajo en Jerusalén. 162 kilómetros a la redonda era lo que máximo recorrió Jesús, pero es un hombre que ha influido todo el mundo. ¿A dónde no ha llegado el mensaje de la salvación? ¿A dónde no han llegado las buenas noticias? Aún en Montería hay buenas noticias. Mire al de la, dígale, soy portador de buenas noticias. Y Jesús quiere usar nuestra vida, nuestros pies, para anunciarle al mundo entero las buenas nuevas de la salvación. Un día Jesús dijo, alegrense porque el reino de Dios se ha acercado. Y en esta noche muchas personas están aguardando la manifestación de los hijos de Dios. A donde vaya, la gente quiere también decir, qué bueno que has llegado porque eres portador de buenas noticias. Jesús nunca tuvo un ejército. Solamente tenía 12 discípulos que fueron fieles. Cuando Jesús empezó a hablar fuerte, muchos lo dejaron, lo abandonaron. Pero a pesar de eso, puede derrotar a cualquier reino imaginable. Ninguna arma forjada contra Jesús prosperó. Y por eso, a los que estamos en Cristo, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Cualquiera sea la necesidad que tú tengas, Él la puede derrotar. Aunque un ejército acampe contra ti, tu corazón ahora no teme, porque el Señor está contigo. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? A Jesús, Herodes no pudo matarlo. Satanás no pudo detenerlo. La muerte no pudo destruirlo. Y la tumba no pudo retenerlo. Él es el Señor. Y finalmente, en sexto lugar, quiero decirte esto. Necesitamos conocer los nombres de Jesús. La Biblia lo describe de formas maravillosas. ¿Por qué? Porque cuando vemos los nombres de Jesús, sus atributos se manifiestan en nuestra vida. Cuando conocemos los nombres de Jesús, entendemos la misión que Él tuvo en la tierra. La Biblia dice, en primer lugar, o en uno de los nombres, dice que fue Jesús el Rey de Reyes. Diga conmigo, Jesús es Rey de Reyes. ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros? Que somos nación santa, linaje escogido, pueblo de Dios. Somos real sacerdocio. Mira al de al lado, dígale, tú eres real sacerdote. Y pertenecemos a una orden de sacerdocio muy especial. Porque la orden de Melquisedec es una orden que no tiene principio. Porque Jesús es el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Jesús es el Hijo de Dios. Él demostró al resucitar de los muertos que verdaderamente era el Hijo de Dios. Si nosotros no creyésemos en la resurrección, vana sería nuestra fe. Creemos en el nombre de Jesús como Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando lo vio llegar, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, ahí viene el Cordero de Dios. ¿Por qué ese nombre es tan importante? Porque es el nombre que representa a aquel que nos reemplazó en la cruz para morir por nuestros pecados. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si yo confieso el nombre de Jesús como Cordero de Dios, Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de todos mis pecados. Por eso necesitamos reconocer el nombre de Jesús como Cordero de Dios. Jesús, dice la Biblia, que es el Señor de señores. Es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. ¿Sabe quién está intercediendo por usted, por mí, por todos en el cielo en este momento? Jesús. Míralo, dígale, Jesús está orando por ti. La Biblia dice que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es el príncipe de paz. Si alguien necesita paz en esta noche, la puede pedir. Y el príncipe de paz se la dará. Él es Jehová Shalom, príncipe de paz. Él es el admirable consejero. ¿Necesita tomar buenas decisiones? Pregúntele a Él. Porque Él es el mejor consejero. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él es el verbo. Él es la palabra de Dios. Él es el profeta de profetas. Y como decía hace un instante, Él es el alfa y el omega. Quiero invitarlo a algo especial en esta noche. A que todos juntos reconozcamos que verdaderamente Jesús es el centro de la Navidad. La Biblia dice que si aprendemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. No pongamos la añadidura por encima de Dios. Yo creo que el hecho de que usted haya tomado parte de su tiempo en esta noche y se haya dispuesto a venir es porque usted está expresando que quiere buscar primeramente el reino de Dios. Y yo sé que lo demás va a venir por añadidura. Todo lo que necesitamos, todo lo que estamos buscando, el Señor nos lo va a dar. Pero no olvide, por encima de todas las cosas siempre busque el reino de Dios. Que he sentido en mi corazón que es un buen momento para acercarnos, es un buen momento para dejarnos consolar, es un buen momento para que nuestro corazón se llene de esperanza, es un buen momento para dar gracias, es un buen momento para sentir gozo, es un buen momento para recibir paz, es un buen momento para que nuestros corazones sean llenos de amor, es un buen momento para reconciliarnos con el Señor, Es un buen momento para mirar el pasado y decirle, Señor, hasta aquí me has traído Tú. Pero también es un buen momento para fijarnos en lo que está adelante y proseguir. Si Dios nos ha regalado el don de la vida es porque hay algo que aún no hemos terminado. La Biblia dice en Génesis capítulo 28 versículo 15 Que el Señor no nos dejará hasta que no haya terminado la tarea con nosotros. Si estamos aquí es porque aún el Señor no ha terminado la tarea. Hay mucho más. Y el único que nos puede llenar en la plenitud perfecta es Él. Así que no importa cuál sea su necesidad, o cuál sea su petición, o cuál sea su situación, su circunstancia, Yo creo que en esta noche el mejor regalo, Jesús, quiere manifestarse en nuestra vida, en nuestro corazón. Para eso quiero invitarla a que se ponga de pie. Y vamos a orar un momento. Y vamos a dejar que el Señor Con esa sabiduría que lo caracteriza Con ese conocimiento Con esa profundidad que Él tiene Vea lo inédito de nuestro corazón Hay cosas que no sabemos Que no entendemos O que no conocemos de nosotros mismos Pero el Señor quiere hacer algo especial en esta noche Y yo quiero animarlo a que por un instante cierre sus ojos Y pensemos en esto Pensemos en En todo lo que Jesús hizo En todo lo que Jesús está haciendo En todo lo que Jesús hará ¿Quién dijo Jesús que Él era? Cuando Él hizo esa pregunta a sus discípulos Solo uno, guiado por el Espíritu, dijo Tú eres Cristo El Hijo del Dios viviente Y Jesús Verdaderamente Es el Hijo de Dios Y ahora lo más importante Que necesitamos entender acerca de Jesús Es que vive en los corazones De aquellos Que lo confesamos como nuestro Señor Y nuestro Salvador personal Si aún no tienes esa certeza Si no había en tu corazón La convicción De que Cristo Verdaderamente Era el Hijo de Dios De que había muerto Por nuestros pecados Y que había resucitado Si quieres reconciliarte hoy Y empezar de nuevo Una relación con el Dios vivo Quiero animarte A que juntos Hagamos esta oración Vamos a decirle juntos hoy Señor Jesús Te necesito He tratado de vivir la vida solo Pero hoy Me doy cuenta que te necesito Quiero que vengas a mi vida Hoy reconozco Que Tú eres el Hijo de Dios Que Tú eres ese Cordero De Dios Que quita el pecado del mundo Reconozco que Tú eres La resurrección Y la vida Te pido perdón Por todos mis pecados Y te pido de manera especial Que escribas esta noche Mi nombre En el libro de la vida eterna Gracias por ser el camino Gracias por ser la verdad Gracias por ser la vida Gracias Porque ahora traes luz A mi oscuridad Gracias Jesús Porque ahora empiezas a saciar Mi necesidad Tú eres el pan de vida Tú eres El buen pastor Y como buen pastor Te pedimos en esta noche Que nos guíes Que nos lleves Por las sendas de justicia Por amor de Tu nombre Que nos infundas aliento Si hay alguien que necesite aliento Puede levantar la mano y decirle Señor estoy cansado Señor estoy debilitado Pero Tú eres el buen pastor Y hoy quieres usar Tu vara Y tu callado Para infundirme aliento 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 Y hoy declaramos que viene Aliento de Dios A nuestra vida En el nombre de Jesús Él es el buen pastor Y aunque en este año Hayamos caminado Por valles de sombra Y de muerte Ahora no tememos Porque Tú Estás con nosotros Gracias Jesús Porque como buen pastor Que eres Adereza en la mesa En presencia Delante de todos Nuestros angustiadores Y quiero invitarlo A que usted lo vea Ahí en su mente Vea esa gran mesa Y esa mesa Tiene Nombres Y usted puede buscar Su nombre Porque ese lugar Esa mesa Si tiene su nombre Y hay un plato Y están los mejores Cubiertos Y se percibe En el ambiente Por el olor De la mejor comida Y aunque haya Muchos angustiadores Alrededor En esta noche Podemos comer De la mesa Del Rey Y Él unge Nuestra cabeza Con aceite Él está ungiendo Nuestra cabeza Y deja que Él unja Tu cabeza Unge Nuestro Espíritu Santo Y declaramos Cada nombre De Jesús Delante De nuestra vida Rey de reyes Rey de reyes Príncipe de paz Alfa y omega El perro Emanuel Hijo de Dios Hijo de Dios La estrella Resplandeciente De esta mañana Sumo sacerdote Señor de señores Profeta de Dios El que sacia El que llena El que da La plenitud Jesús El que nos regaló Al Consolador Se hizo hombre Para regalarnos La salvación La vida eterna Se hizo hombre Para cargar Todos nuestros pecados Una noche Hace más de dos mil años El verbo Se encarnó Se hizo siervo Para identificarse Con todas Nuestras necesidades Si hay alguien Si hay alguien Que entiende Lo que vivimos Se llama Jesús Por eso Él Si necesita llorar Él llora contigo Si necesitas Levantar las manos Él te las levanta Si necesitas Ser saciado En algo Él te sacia Conforme A su riqueza En gloria Y por eso El Espíritu Santo Que conoce Al Hijo Revela hoy Quien es el Padre Nos revela Al Hijo Y al Padre Y deja Que el Espíritu Santo Empiece a tocar Tu corazón En esta noche Oremos En el nombre De Jesús Para que el Espíritu Santo Tú eres Tú eres Tú eres La vid Jesús Nosotros somos Simplemente Pámpanos Que te necesitamos Hemos venido En esta noche A adorarte Hemos venido En esta noche A exaltarte Reconociendo Que si no fuera Por tu llegada A la tierra Estaríamos Perdidos Sin esperanza Abatidos Desahuciados Muertos Pero gracias A que tú llegaste Ahora tenemos Vida Y declara Lo que usted Tiene hoy Vida Yo tengo Vida Yo tengo Vida En medio De mi problema En medio De mi necesidad En medio De mi circunstancia Hay vida Hay libertad Hoy Porque donde Está el Espíritu Santo Hay libertad Hay libertad Yo proclamo Libertad En esta noche Declaro hoy En el nombre De Jesús Que estamos Recibiendo Fuerza Sobrenatural Que algo Está pasando En nuestro Espíritu En nuestra Alma En nuestro Cuerpo Abatidos Cansados Sedientos Pero hoy Buscando La fuente De agua Viva Bienaventurado Aquel Que sin haber Visto Ha creído Y hoy Nos declaramos Bienaventurados Porque podemos Experimentar La paz De Dios Jesús Jesús dijo La paz Que yo les Quiero dar No es la paz Que el mundo Le puede dar Mi paz Les doy Y yo levanto Mis manos Para recibir De tu paz Es la paz Del príncipe De paz Levanto Mis manos Y recibo De esa paz Es una paz Única Porque nuestro Dios Es Dios De orden Y de paz Y aquel Que conoce El corazón Que ve más allá De las apariencias Empieza A llenarnos Y le voy a animar A que ponga Su mano En su corazón Que usted Sea el instrumento Que usa El Espíritu Santo Para ministrar Y dígale A Jesús Gracias Porque tú Me llenas En la plenitud Perfecta Y mis huesos Empiezan A recibir Fuerza Muchos Vinieron Abatidos Desanimados Pero lo Sobrenatural De Dios Está invadiéndote De vida Hay vida Hay vida Porque la palabra Que es Jesús Es viva Jesús Es eficaz Jesús Llega Hasta lo profundo Del ser humano El Espíritu Santo Está revelándole A nuestro cuerpo ¿Quién es Jesús? El Espíritu Santo Le está revelando A nuestra alma A nuestra mente A nuestras emociones A nuestra voluntad ¿Quién es Jesús? Nuestro Espíritu Hoy se está ensanchando Porque está recibiendo Revelación espiritual Acerca de quien es Jesús Sácianos Satúranos Espíritu Santo Él es el regalo Él es el regalo Su presencia Es el regalo Solo Levanta tus manos Y reza Hay algo que el Señor Quiere hacer Es tiempo de dejar La carga Muchos han corrido Y se han cansado Muchos están débiles Fuerte soy Pero el Señor Dice Empiecen a gritar Que el débil Grite Fuerte soy En su presencia Somos fuertes Llénanos Espíritu Santo Revelanos Más de Jesús Porque el que vea al Hijo Vea al Padre